60 centavos de dólares y con este contrato recibe 0.90 centavos de dólares por la eliminación de un intermediario que no hacía nada. Había un intermediario que no hacía nada, que lo único que recibía era dinero, entonces yo rompí con el intermediario. Y es una negociación directa con quien estaba el servicio. ¿Y usted dice entonces con eso que es legal esa negociación? Yo le dije... ¿A pesar que violó la ley? Ese contrato existía cuando yo estaba ahí, tenía una vigencia de 5 años, que todavía no ha terminado. ¿Y porque existía de manera ilegal y irregular, usted tenía que seguir con este proceso? Fue... era la investigación. ¿Y usted no sabía que eso estaba sancionado por la ley de compra y contrataciones? ¿Qué le parece el informe, la recomendación de que se ha cancelado, como lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿La recomendación de que ha hecho milagroso en Chris Bosses y la Contraloría General de la República, que usted se ha cancelado por haber liberado ese contrato? ¿Qué le parece el informe? ¿Qué le parece el informe de que ha hecho milagroso en Chris Bosses y la Contraloría General de la República?